...las misiones y los hermanos que nos visitan por primera vez. ¿Cuántos de ustedes han visto o han sentido el amor de Dios? Amén. 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 Sí. ¿Cuántos de ustedes han sentado el amor de Dios? Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que estamos aquí? No solamente hemos visto el amor de Dios, sino que el amor de Dios ha traído para nosotros victoria. ¿Cuántos de los que estamos aquí y hemos visto milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Amén. El Señor ha hecho milagros en nuestras vidas. El Señor ha recibido milagros de parte de Dios. Y muchos se hacen preguntar, cuando se refieren a milagros, ¿a qué se está refiriendo? Es cuando tu razón no puede entender. Es cuando la ciencia no tiene respuesta. Y es cuando lo sobrenatural se manifiesta. Y la gente dice, lo que ha pasado en tu vida es un milagro. Lo que ha pasado en tus hijos es un milagro. Lo que ha pasado en tus hijos es un milagro. Y la pregunta es, si el amor de Dios, Dios, tiene un milagro en tu vida, ¿a qué se han llorado? ¿Cuántos han llorado? ¿Por qué piensan que no hay respuesta? Porque ven que todo está oscuro. Porque probablemente puedes ver solo la oscuro. ¿Cuántos de los han tomado dormido pensando en este problema? Cuando vas a ir a dormir, eres un milagro en ese problema. ¿Cuántos han sentido la muerte cerca? ¿Cuántos de los que han sufrido al ver a su familia? ¿Cuántos de los que están aquí quisiéramos que nuestra familia no supiera? ¿Cuántos de los que están aquí quisiéramos que nuestra familia no haya llorado? ¿Cuántas veces hemos visto oscuridad en nuestras vidas? Porque la única cosa que podemos ver es la tuya. ¿De los sabes? El amor de Dios. Trae victoria. Trae victoria a la iglesia de Dios Habla hoy. Trae victoria a esta iglesia. Trae victoria a tu vida. Trae victoria a tu familia. Trae victoria a tu familia. Trae victoria a tu cuerpo. Trae victoria a tu cuerpo. Porque en Dios si creemos. Porque el Dios que creemos. Es un Dios a la victoria. Es un Dios de amor. Es un Dios vivo. que el mundo que hará sorprendido del Dios que tú alabas del Dios que tú crees cuantos están agradecidos por tener a este Dios no es un Dios inventado es un Dios sueño de la historia y hoy estamos haciendo historia pero no, la historia no se trata de usted ni de mí la historia se trata de Dios porque usted un día va a oír yo voy a oír no se trata de nosotros Dios siempre se va a manifestar y se va a hablar de Él la historia se trata de Dios y dale la gloria a Dios porque Él te ha considerado como una persona especial para estar dentro de esa historia Dios te pone dentro de esta historia y te hace especial porque Dios es especial y Él hace grandes enanos y en su nombre hay victoria y Él hace victoria y Él hace victoria mira la escritura la escritura la escritura exodo 15 sigue conmigo la escritura y el Dios de Israel el Dios de Israel es el mismo Dios de ahora y el Dios que abrió el mal rojo es el mismo Dios de la iglesia Dios habla es el mismo Dios del real de Rosarito es el mismo Dios del real de Rosarito es el Dios del mirador es el Dios que se adora a la vida ahora y es el Dios que se va a adorar con toda la vida y es el mismo Dios y es el mismo Dios que sigue actuando con poder y gloria a nuestra vida estos 30 años no han pasado por casualidad estos 30 años han pasado porque Dios ha estado solamente por Él y para Él y para Él y para Él y para Él